El director de Desarrollo Social, Juan Gabriel González García, dio a conocer que harán entrega de equipamiento para la seguridad de los elementos de la Policía Preventiva Municipal. Esto luego de que les fueron autorizados y entregados 4.912.744 pesos de la segunda administración del programa de fortalecimiento para la seguridad Fortasec. Se logró ya dar la autorización y la entrega de recursos de la segunda administración del programa Fortasec para el ejercicio 2016, el cual va a comprender la adquisición y equipamiento del personal operativo, lo que son chamarras, imprimables, fornituras, insignias, así como también chalecos balísticos y cascos. Vamos a adquirir también 7 vehículos, de los cuales son 5 motos y 2 patrullas tipo sedal. Todo esto ya lleva un avance de más del 50%. Explicó que en la primera administración que ya se entregó invirtieron 5.354.665 pesos. En esta segunda recibieron 4.912.744 pesos, lo que hará un total de 10.275.399 pesos de la parte que corresponde a Fortasec. Con edición de Eric García para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.